Lo que se vivió ayer en la comunidad de Montebello, en el municipio de Pénjamo, fue una auténtica masacre. La ejecución de cinco jóvenes por personas armadas, ellos totalmente indefensos. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Qué ocurren este tipo de hechos sangrientos que solo se veían en escenarios bélicos? Edith Domínguez está en la línea telefónica para platicarnos los detalles, la información que ha surgido en torno a este caso, donde además una de las víctimas es hijo de un político conocido en Pénjamo. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues efectivamente las cinco víctimas han sido identificadas como Jorge García Martínez, de 41 años de edad, José Ayala Mosqueda, de 26 años, Agustín García Toscano, de 33 años de edad, Jonathan García Muñoz, de 24, y Fernando Ayala Álvarez, de 30 años, todos originarios de esta comunidad de Montebello. El día alrededor de, ayer en la noche, de las 21, de las 9.50, entre 9.50 y 10 de la noche, habrían llegado dos camionetas con varios hombres a la comunidad. Se dirigieron directamente hacia donde estaban varios jóvenes afuera, en la vía pública, frente a una tienda, y preguntaron por una persona, dando nombre y apellido. Entre las personas, pues no comentaron nada. Ello originó que los fueran asesinando a las personas que estaban ahí presentes, que en algún principio se hablaba de varios lesionados, varios muertos. Sin embargo, pues confirmado con la Procuraduría y con el municipio de Pénjamo, son cinco personas las asesinadas, y entre ellas, pues está el hijo de un empleado de Desarrollo Social y Humano, quien había fugido... De la Secretaría Estatal, ¿verdad? Así es, de la Secretaría de Desarrollo... No sabemos el nivel que ocupa este funcionario, Miguel García Muñoz. Todavía no tengo el puesto que ocupa, pero es un personaje reconocido en el municipio de Pénjamo, incluso fue alcalde interino en el 2003, y de acuerdo a lo que nos comentan, pues parecen estas personas... ¿Ellos son originarios de esta comunidad de Montebello? Sí, todos son originarios de la comunidad de Montebello. ¿Qué tan lejos está de la cabecera municipal de Pénjamo? No tengo el dato. No tienes el dato. No, no. Pero tampoco se ve que es una comunidad alejada, ¿no? Pénjamo es uno de los municipios más comunidades rurales. Sí, Rancherías tiene 735. La verdad no sabría precisarle la distancia que está la cabecera municipal. ¿Ninguna pista además tiene la Procuraduría de Justicia a través de su subprocuraduría de Irapuato de los posibles agresores? Hasta este momento la Procuraduría no ha informado. Solamente lo que tenemos el día, los datos de la noche que han estado surgiendo a este día, las personas o los atacantes desconocen la identidad y el móvil del por qué habrían llegado a preguntar por esta persona. Esta oficialmente se habla de que llegaron preguntando por Agustín García Toscano, sin embargo todavía no, y que es una de las víctimas, de las cinco víctimas de ley en esta comunidad, señor. Sin embargo todavía datos concretos, todavía no tenemos oficiales por parte de la Procuraduría. Muy bien Edith, vamos a estar pendientes, pero sí es una auténtica masacre. Han venido creciendo el número de víctimas en este tipo de atentados, pero algo así hace algunas semanas o meses que no se veía, quizás desde que pasó lo del Palenque en Purísima. Así es, y sin embargo para la región B de municipios de Pénjamo, Abasolo, Salamanca, Irapuato, Valle de Santiago, pues fue realmente un día sangriento porque en el municipio de Abasolo por la mañana se localizó un cuerpo en la comunidad de la Trinidad donde presuntamente habrían ejecutado a esta persona, sin embargo pues hasta ahorita la Procuraduría no ha informado cuál fue el móvil del asesinato. En el municipio de Irapuato, el día de ayer hubo una persona también asesinada. En el municipio de Salamanca, por la noche asesinaron a tres personas en la colonia de San Roque. Y recordarles ustedes que hubo un asesinato más de un empleado de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor el día de ayer y una persona más que asesinaron en el municipio de Valle de Santiago, señor. Sí, el recuento habla de 22 víctimas de atentados en Guanajuato el día de ayer. Bueno, pues sí continúa esta racha terrible que tiene Guanajuato ya colocado como el estado más violento del país. Muy bien. Edith, ¿ninguna posición al respecto de la autoridad municipal? Hasta ahorita todavía no, estamos tratando de conseguir las postulaciones. Correcto, Edith. Pues bueno, y también los alcaldes, ¿qué dicen? Están también inermes frente a este tipo de hechos, ¿no? Así es. Bueno, y pendiente de resolver acá a nivel estatal la definición de Diego Sino Rodríguez Vallejo, el gobernador electo de Guanajuato, los únicos puestos que le faltan por definir son precisamente el de secretario de Seguridad y procurador de Justicia. No sé si lo siguen pensando o si la decisión está tomada y todavía se está calculando el costo que tendrá. Muy bien, Edith, te agradezco mucho el reporte. Te mando muy buenas tardes. Estamos en comunicación.